esta vez voy a reseñar de animales a dioses breve historia de la humanidad eso sí para que no salga un vídeo de 7 horas voy a examinar solamente la parte 1 y la parte 2 luego continuaré revisando en otro momento vamos acá de animales a dioses un libro escrito por Yuval Noah Hariri este es un autor que dice así nació en 1976 el profesor de historia universidad de la universidad hebrea de jerusalén se especializó en historia medieval e historia militar pero tras doctorarse por la universidad de oxford pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macro históricos y tienen un montón de libros que te ven ahí y están en inglés en el sentido más raro entonces tenemos este libro de Yuval Noah Hariri vamos a poner el señor Hariri partimos acá con el libro este libro que yo tengo este ejemplo es antiguo está muy gastado es antiguo la traducción corresponde a Jean Dominique Ross que corresponde a un sello editorial de Penguin Random House este es un libro que es del año 2013 originalmente y que cuya edición yo tengo es la de marzo del 2017 esa es la dedicatoria a Shlomo Hariri supongo el que dice que es su padre ya tenemos acá un índice aquí pueden ver el índice del índice yo te voy a indicar que voy a abrir voy a mostrar en este caso la parte 1 y la parte 2 de este libro hay muchas reseñas así que hay mucho que hablar de esto reseñas de una o dos horas yo voy a hablar de estas dos partes y espero que salga breve el vídeo luego tenemos acá una línea de tiempo que la establece y hay una manito ¿por qué? porque vamos a la parte 1 cuyo capítulo, primer capítulo es la revolución cognitiva este libro es muy interesante, muy innovador entrega, siento yo que es refrescante en este caso es una forma actualizada de ver la historia más desde un aspecto científico que desde un aspecto humanista y este aspecto científico se nota porque Hariri tiene una visión más objetiva lo menos objetiva posible del hombre y más comparativa comparativa en lo estratégico aquí se nota que Hariri viene de un lado militar porque se nota como compara aspectos igualizándolos para que sean comparables entonces aquí se nota que vamos a tener un autor con una mirada diferente refrescante pero quizás no tan nutritiva al menos en los capítulos en los que yo voy ha sido refrescante pero no tan nutritiva primero nos habla en el primer capítulo de un animal sin importancia en este capítulo él nos va a dar una visión en base al desarrollo biológico del ser humano y nos explica nuestros orígenes nuestros orígenes biológicos a su vez nos va explicando que él entiende la historia como una ficción como una ficción como un relato no hay que ver la historia como algo que sucedió sino que es un relato en esta visión que él tiene va haciendo una visual biológica pero que a veces resulta un poco simplicista sobre todo en el caso de las evoluciones aunque luego va indicando que va indicando varios puntos muy interesantes que suenan muy interesantes por ejemplo que la escala humana del Homo sapiens es muy de corta duración comparada con la del Homo erectus por ejemplo el Homo erectus que tuvo miles de años cientos de miles de años de presencia en la tierra se compara al Homo sapiens que lleva 4.000 o 6.000 o 10.000 o 90.000 años en cambio las escalas son incomparables y eso es lo que él va valorando que nosotros como sapiens somos un pequeño minúsculo espacio de tiempo en comparación con los otros tipos de humanos que hubieron que duraron millones de años que no somos el centro somos una pequeña fracción de tiempo a medida que va pasando el libro él nos va indicando que las especies van avanzando corporalmente y que van peleando entre sí pero él se plantea una pregunta se plantea la pregunta cómo es que si la evolución establece la fortaleza de los animales como una ventaja cómo es que la humanidad pudo sobrevivir en base a sus debilidades porque el humano tiene ventajas corporales pero tiene desventajas importantes es decir tiene desventajas como la musculatura la vulnerabilidad y nuestras crías cuando nace un bebé sale muy vulnerable cómo es que la vulnerabilidad no marcó un fin de la especie cómo es que la diferencia musculator de musculatura no marcó un fin de la especie y es que estuvimos muy cerca del fin solamente que tenemos una gran ventaja que es la que va a indicar él como elemento clave para la evolución humana en primer lugar también indica que los humanos cuando nacen nacen como nacen prematuros no nacen con un comportamiento establecido sino que son criados y esa crianza esa capacidad de ser educados moldeados le permite al humano tener otra forma de existencia diferente a la que tendría si fuera una hormiga por ejemplo que tiene un patrón establecido de comportamiento pero hay algo diferente en lo humano que hace que sea diferente al animal común entonces pasamos al siguiente capítulo en el que no se explica el valor del lenguaje él dice que el punto clave es el lenguaje pero nos pone un problema porque él dice que si fuese el lenguaje la clave para la supervivencia del humano entonces fue el lenguaje la clave para la supervivencia contra el hombre neandertal el hombre neandertal tenía fuerza musculatura resistencia pero también tenía un lenguaje ¿por qué no sobrevivió él el hombre neandertal? porque nosotros teníamos otro tipo de lenguaje un poco más avanzado y ese lenguaje se fue desarrollando en base a una cultura diferente que no era una orden militar no era como anda ve y caza ese animal sino que ese lenguaje evolucionó en base a una cultura específica un momento cultural específico que es lo que él denominó como el chismorrego que es cuando nosotros hablamos de otra persona a su espalda ahí nosotros no estamos haciendo una orden anda caza come calla no aquí estamos expresando nuestro sentimiento una complejitud en el lenguaje mayor y eso genera una complejitud en la forma de expresarse en el lenguaje en el vocabulario y en el pensamiento esa complejitud es una gran ventaja en comparación con el lenguaje simple de órdenes aquí es donde él indica que hay una especie de revolución cognitiva y ojo el concepto de revolución porque en el surgimiento del lenguaje avanzado complejo está la clave para el desarrollo humano por sobre el neandertal y por sobre el resto de los animales que también tienen un lenguaje como los delfines los chimpancés entonces él está más acorde él indica más del grupo que opina que el lenguaje fue clave pero no diferenciador sino hasta el momento en que el lenguaje se complejizó a través del chismorreo pero ¿en qué influye que el lenguaje sea más complejo? ¿qué hace que el lenguaje sea clave? el lenguaje complejo sea clave y él lo que dice es que a través del lenguaje complejo se crean ficciones el lenguaje habitual el que tenemos de las personas así como tal solamente alcanza para una gran cantidad de acciones y de personas pero crear una ficción implica un pensamiento abstracto que el humano lo tiene el sapi lo tiene y que está por sobre el lenguaje de los animales los animales no crean ficciones vienen con un instinto las abejas tienen una reina por un instinto pero no es por una ficción no es un cuento que le están contando a los chimpancés no les puedes convencer de los derechos civiles de las leyes a los humanos sí porque les creas esta ficción esta capacidad permite construir mitos gigantescos como la religión en los nacionalismos y eso hace que las personas desconocidas entre sí cooperen y que se diferencien de otros animales que su cooperación solamente se localiza dentro de el grupo cercano en la familia el clan pero es imposible que muchos clanes se junten a menos que haya un instinto comunitario como el de las hormigas como el de las abejas como el de las termitas sin embargo en los humanos este lenguaje complejo permite la creación de grandes mitos que se mantienen a lo largo del tiempo los mitos como las leyendas las nacionalidades las religiones las leyes son cosas que no existen él aplica el concepto a Peugeot como marca Peugeot no existe existen los autos las materiales los jefes etc pero Peugeot como marca no existe como elemento pero sí existe como una ficción sí existe Peugeot como una empresa y todos trabajan en base a Peugeot trabajan para Peugeot y eso es lo que hace que la gente trabaje coopere y todo esto surgió a partir del chismorreo es decir que algo que podría afectar a una comunidad a un clan esta vez a través de las ficciones se puede afectar a cientos de millones de personas a un gran imperio y eso es la gran ventaja del lenguaje complejo del lenguaje en base al chismorreo entonces es una ventaja el asunto es que a medida que se va desarrollando nuevas ficciones los humanos van cambiando y esa adaptación es la que también le entrega dinamismo al humano el chimpancé está limitado por una genética mientras que los sapiens no están limitados por la genética no se transmite por el ADN las funciones sociales se transmite por la ficción y va más allá el ADN la iglesia católica no se transmite por el ADN se transmite por las ficciones entonces la ficción hace que el humano sea dinámico un humano él aplica un ejemplo un alemán me parece que adoptaba diferentes épocas un alemán de la presegunda guerra mundial de la época de Weimar después que el mismo alemán vive la época del gobierno nazi después la época de la Alemania federal perdón democrática y luego de la unificación alemana él vivió cinco o cuatro alemanias diferentes cinco ficciones diferentes y se adaptó eso es lo que hace que el humano sea dinámico y que le permite también una independencia de la biología no está dependiente de la biología no es a un chimpancé o una hormiga tú le puedes una hormiga puede entender el concepto quizás de trabajar en base a la reina pero no le puedes cambiar eso está definido por su ADN por su genética pero los humanos sí pueden cambiar pueden dejar de defender a una reina y establecerse con otra o entender que un proletario es una reina ahora los animales masivos sociales no hacen eso entonces la diferencia entre nosotros los chimpancés es el pegamento mítico que nos mantiene unidos y que se evidencia en masas mayores a 150 y él pone ejemplos de los simios que no pueden poner a 100.000 simios en Tianmen ya en el capítulo 3 en un día en la vida de Adán y Eva él se plantea la pregunta ¿y cómo era la vida de estos primitivos? ¿cómo era la vida de ellos? al final después de un largo antecedente prehistórico en el que nos dice que los científicos han llegado a ciertas conclusiones en base al uso de bla bla etc él dice que no se va a confiar de lo que digan a los científicos porque no hay forma de corroborarlo científicamente no hay forma de corroborar algo porque no se está en el tiempo él prefiere irse a la segura y no basarse en conjeturas él puede argumentar que alguien se vistió de esta manera porque hiciste los tejidos eso es cierto pero la organización política y social es diferente hay mucho que se perdió y hay mucha información que no se va a recuperar nunca nunca sabemos si hubo un Napoleón en la época de las cavernas nunca lo sabremos porque no hay forma de recuperar eso esa historia si hay formas de entender la materialidad prehistórica pero no lo social lo político la historia y crear conjeturas en base a eso para él no le parece válido por eso prefiere decir que no tiene idea de cómo fue la época de los primitivos excepto de las cosas materiales lo que comían cómo se vestían pero de indicar creencias religiones que si eran totémicos si eran tribales si eran enemistas eso él dice que no que no puede hacerlo porque no tiene ninguna evidencia de lo oral tampoco puede basarse en lo que diga el antropólogo en base a las tribus actuales no le sirve a él eso lo que sí está convencido de que si fue como una fue en el ambiente dice que fue una época de cooperación pero dada las condiciones demográficas él podría decir que también fue una época muy violenta y de muchos genocidios fue una época más simple y que requería mucha habilidad humana pero a la vez más cruda y cruel y violenta porque los recursos eran escasos y las decisiones se tenían que tomar sin consideración de las posibilidades positivas sino que viendo la realidad que en su mayoría era negativa en el capítulo 4 el diluvio hay que hacer mención que el diluvio se refiere a un momento bíblico en el que hay una gran mortandad de humanos en base al castigo divino Dios castiga a la humanidad y le envía un diluvio en el que muera mucha gente y sobrevive en Noé y etc esto lo está haciendo con la metodología de la biblia pero aquí Hariri lo va a representar con la muerte de otra civilización humana que sería la de los neandertales él habla de que los humanos estuvieron en contacto con con muchos humanos y provocaron la muerte de esas especies humanas y no solamente se quedaron con la muerte de la especie humana también con la extinción de muchas especies animales donde llegara el humano causaba destrucción tanto de las especies tanto del hábitat dice que somos grandes los sapiens somos grandes depredadores y destructores de ecosistemas somos asesinos seriales de especies y que hemos causado tres extinciones masivas cazando y recolectando con la revolución agrícola y con la revolución industrial actual hemos causado extinciones masivas por ello Hariri va a hacer todo esto y llegando ya a la parte 2 en donde abandona la prehistoria podemos definir lo siguiente en primer lugar él tiene una visión de la prehistoria en la que hay una revolución cognitiva en la que hay una batalla de humanos contra humanos que somos razas híbridas que más posible que seamos una mezcla entre dos razas una sapiens y una nendertal o de homo erectus o sea restos de homo erectus homos de asia etc más que una especie sola independiente como los sapiens él indica que en nuestra ADN hay restos en muchas poblaciones mundiales hay restos de neandertales o en el resto de poblaciones de descendientes de los homo erectus en otros lugares geográficos entonces él dice que es un tema muy polémico que implica que no seamos iguales en raza humana sino que seamos híbridos híbridos de distintas razas y que él no lo quiere plantear para que haya un crecimiento del racismo pero sí debe mencionarlo porque es una posibilidad muy es científicamente comprobable por además de agregar que en este periodo de la pez historia hay una destrucción de ecosistemas en base a los sapiens y de especies y que el hombre no vive en armonía con la naturaleza no es la naturaleza humana vivir en armonía con la naturaleza en la segunda parte nos explica la revolución agrícola y la titula como capítulo 5 el mayor fraude de la historia esto lo hace en base a la idea de que la agricultura exigía un mayor trabajo que el que hacía el recasado recolector me dio a cambio de obtener una dieta muy pobre la dieta que obtenía era muy pobre el agrícola y por lo tanto en vez de facilitarse la vida el agricultor con la agricultura se dificultaba más la vida por una serie de argumentos y esto hace que la agricultura sea un fraude si es que la presentan como un avance él indica esto porque parecía algo que mejoraría las condiciones y los historiadores siempre dijeron que era así pero resulta que ser lo contrario no es nada idílico la agricultura y por ello la esencia la revolución agrícola es que es la capacidad de mantener más gente viva pero en peores condiciones que cazando el alimento y distribuyéndolo a las personas la cantidad de producción agrícola no era tan grande como la cantidad de humanos que empezaba a residir en la aldea y el argumento por decir eso es que la agricultura implicaba un mayor trabajo crecimiento de la población más bocas cada año y más hambre dependencia de una producción frágila entre el clima las plagas desastres naturales y además la amenaza constante de invasión de bandidos de otros pueblos y eso hacía que a veces más sufrimiento que beneficio y más tensión más estrés que cazando y recolectando el capítulo 6 es más rápido de leer porque él habla de los mitos compartidos de las grandes ficciones la orden imaginada la genética tiene el gen de la la genética tiene no tiene el gen de la cooperación lo humano no tiene el gen de la cooperación pero se permite la cooperación se sustentan sistemas injustos eso sí cuando se coopera en base a las ficciones también se coopera en el sustento de sistemas injustos que tienden a tener un abuso de parte de las clases dirigentes y eso se mantiene con las ficciones por ello el orden imaginado que se establece para las ficciones crea un modelo en la que los deseos son intrasubjetivos es decir el orden imaginado crea los deseos de las personas a través de la publicidad a través de los mitos a través de las cosas que le digan a uno uno se empieza a crear sus propios deseos pero son inducidos y estos además son intrasubjetivos es decir son compartidos por la población no es subjetivo no es propio de cada uno sino que es intrasubjetivo la mayoría de las subjetividades se unen en base a estos deseos de tener mejores casas mejores autos etc entonces son compartidos y son mantenidos por la ficción luego de eso nos va a hablar de la escritura en el siguiente capítulo que es la sobrecarga de la memoria y en este capítulo va mencionando que la escritura le permite al humano proyectar sus conocimientos y llevarlo más allá del tiempo más allá de la muerte la hormiga se va a morir con sus propios conocimientos pero el humano no ya es donde se marca la diferencia entre la comunicación entre humanos y entre animales y por otro lado el lenguaje escrito también transmite ficciones y también prolonga las ficciones y y y y y